Y la Caja de Compensación Familiar de Nariño fortalece las escuelas de iniciación deportiva para todos los niños y niñas del departamento, en especial en la ciudad de Pasto. ¿Cuáles son las escuelas de iniciación deportiva que tiene Confamiliar de Nariño? Confamiliar de Nariño quiere extenderles una cordial invitación a todos los padres de familia de nuestra ciudad que vinculen a sus hijos en nuestro gran programa de escuelas de iniciación deportiva. En este momento estamos trabajando en las diferentes modalidades como es microfútbol, patinaje, danzas y baile moderno, minibay y tecondo. Así que están abiertas las inscripciones para que puedan participar de nuestras escuelas de formación deportiva. ¿Cuáles son los horarios de las escuelas de formación deportiva del parque infantil? Los días de lunes a sábado estamos trabajando en horarios de la tarde. Así que pueden participar ya que los horarios son flexibles para que puedan aprovechar el tiempo libre por supuesto y no interfiera con el estudio de tus hijos. Los esperamos aquí en el parque infantil. ¿En qué consisten las tarifas diferenciales? Recuerden que nuestras escuelas tienen tarifas diferenciales el cual les dan el beneficio para que puedan participar de ellas a todas las personas que son afiliadas a Confamiliar de Nariño pero también puede participar la gente particular. La comunidad en general puede hacer participación de este gran programa nuestro que se ha vinculado y se ha iniciado por supuesto para que podamos apoyar esta situación actual. Bienvenidos sean todos los niños aquí en nuestras instalaciones del parque infantil. ¡Gracias!